¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. La más reciente edición del Key West World University Rankings incluye en sus listas temáticas a las mejores universidades para estudiar matemáticas en América Latina. Veamos cuáles son y por qué. En quinto lugar se coloca la Universidad de Chile, la principal institución del país en investigaciones científicas y tecnológicas. En la cuarta posición se ubica la Universidad de Buenos Aires, UBA, la más grande de Argentina, reconocida por su excelencia académica y cuna de tres premios Nobel científicos. En el tercer puesto se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, una de las instituciones latinoamericanas con mayor prestigio académico en el mundo. Cuenta con más de 17 institutos y 12 centros de ciencias, incluyendo el Instituto de Matemáticas. El segundo lugar es para la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP, en Brasil, que se ubica como líder en tecnología, ciencias de la salud, ciencias naturales, humanidades y artes. La primera posición la ocupa la Universidad de Sao Paulo, UPS, en Brasil, institución donde se realiza gran parte de la investigación en Latinoamérica. Es responsable del 0.5% de las investigaciones a nivel internacional y ha formado a la élite intelectual de Sudamérica. La Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República Mexicana, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, inauguraron el primer foro de inclusión digital. Con la presencia de la licenciada Alejandra Lagunes, la maestra Alba Martínez y el licenciado Guillermo Kelly. Con diversas mesas de trabajo, se compartieron aprendizajes y resultados obtenidos a nivel nacional en el uso de dispositivos móviles en el aula para apoyar a los estados participantes. En este foro también participaron empresas donantes y sociedad civil. Con propuestas, análisis y consensos, fue clausurado el evento. Actualmente, cada vez más mujeres se desenvuelven con éxito en los campos tradicionalmente masculinos, y una de ellas es Alondra de la Parra. Nací de 1980 en Nueva York y radicada en México desde los dos años de edad, la directora de orquesta Alondra de la Parra ha logrado destacar a nivel internacional en el ámbito de la música sinfónica, hasta ser reconocida como una de las mejores de su generación. Fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas, con sede en Nueva York, y embajadora cultural del turismo de México, de la Parra se ha dedicado a promover y difundir las obras de jóvenes compositores y solistas del continente. Su versatilidad le ha permitido desempeñarse tanto en los terrenos de la música clásica, como en los de la música popular, logrando interesantes colaboraciones con grandes figuras de ambos géneros que han conquistado a públicos de todas las edades. Si en las tabletas y teléfonos inteligentes descargamos aplicaciones para personalizar sus funciones, los navegadores de Internet no son la excepción. Veamos algunas recomendaciones al respecto. Google Chrome, uno de los navegadores más usados, ofrece algunas opciones de carácter educativo que se pueden añadir para optimizar la navegación. Google Chrome, Diccionario de la Real Academia Española. Sirve para consultar la definición de cualquier palabra mientras se navega por la web. Solo hay que pulsar CTRL más doble clic sobre la palabra y se abrirá un globo con la definición. KQ, esta herramienta de dibujo ayuda a crear diagramas de forma colaborativa en tiempo real. Concept Board, es una pizarra en línea para trabajar con otros usuarios de forma colaborativa. También permite hablar a través de un chat y hacer videoconferencias. Math Board, una extensión para que los alumnos de todas las edades practiquen operaciones y problemas matemáticos. My Study Life, esta herramienta es muy útil para planificar el estudio y las tareas. Incluye calendario, lista de tareas, clases, cuestionarios y exámenes. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos un correo electrónico a horizontalatinoamericano.ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.